LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toca en honor de su nombre. Canta himnos a su gloria. Dile a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegremos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a Él. Gracias. 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 Gracias.